Ya la conocíamos por esta grave denuncia. Yo estuve de las nueve y media hasta las dos de la tarde. Ahí. Vino el SAME. Vino el SAME y me preguntó un doctor por qué usted está acá. No sé. Después vino otra chica. Me dijo, ¿por qué estás acá? Le expliqué también todo y le hizo esto. Si vos, el que me estabas cuidando, te debes acordar cuando le dijo la chica, la doctora, yo, chicos, me voy. ¿Me entienden, no? Me voy. Si vos querés. Y hoy tuvo su regreso con Gloria a la tele. Le dije a este comisario que se una a mí. Uy, justo este otra vez. Los manteros, los manteros decían, te habla con el comisario porque yo la veo por la televisión, señora. No, no hablo, no me atiende. Ah, no, no, no. Ay, porque señora, desde que está este comisario, los policías no nos piden nada. Caímos todos. Ah, le digo, no me diga. No, no, los educó. Bueno, entonces vine, quise hablar con él. Bueno, fui para el fondo, me senté en un banquito y esperé y esperé. Le hice una carta, le dije que se uniera. No sé si lo hizo porque si entraban cosas de otro lado, ¿qué me importa sacarle? Dos calzoncillos, una remera al mantero. Me preguntaron tres veces, tres policías distintos. ¿Alguien sabe que usted vino acá? Se me está entrando plata de otro lado. Si no le estaba entrando plata de otro lado, quería decir que él era buena persona. Bueno, bueno, era buena persona. Bueno. ¿Qué te pasa vos, pibe? Entonces le puse, señor comisario, si usted es bueno, por favor, únase conmigo porque le quieren mover el piso y lo van a sacar. No se entiende lo que vos hablás. Y esto va para vos, fiscal 17. Para vos, fiscal 17, que hoy te llamé, Adrián, y me dijiste, señora, hasta que el médico no dé resultado, que usted está bien. ¿Qué dije? No tengo plata de p*** y drogas para acomodar. Señorita me tiene que acompañar. ¿A dónde? Me dice al Moyano. ¿Cómo que lo tengo que acompañar al Moyano? Bueno, a ver, cuénteme, cuénteme. No, no, pará, que te quiero decir lo principal. Ojito, ¿eh? Llego a la esquina, dos policías me agarran a la fuerza, me meten en una ambulancia del SAME. Eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. Me dice, no, no, pero, no, no, pará, pará. Y no, ¿y a quién se lo, y dónde sale esto? Siga hablando que estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. ¿Por qué no me está iluminando? La cámara está tomando otra cosa que está pasando. Ah, bueno, te cuento. ¿No tenés hijo? No. ¿No tenés marido? No. ¿Heredaste propiedades? Sí. Listo. Ya está, querida. Acá no te quedás ni loca. Fíjate esto. Gracias, muy amable. Estamos en vivo. Después, si quiere, contamos su historia, porque es muy largo. Hágamelo cortito, sintético en cinco segundos. Yo lo te digo. Me dijo la doctora a mí. Cuídate porque entraste con otro documento y otro, como es, y otro apellido. Gracias, gracias, muy amable. Mirá que mi papá es policía, ¿eh? Ojito, ¿eh? No llames más, ¿eh? Porque te puede pasar algo. ¿Te acordás cuando me dijiste eso? Y está visto que una vez que la avecina embala, es imposible detenerla. No, si a esta no la pará ni tirándole una placa roja de crónica por el marulo.